Sin subtítulos Segundo bloque del programa, estamos acá, ha llegado el invitado Nosotros somos personas de palabra, habíamos prometido que se iba a sentar acá en la mesa y nos iba a responder Por lo pronto se sentó en la mesa el señor Javier Diment, buenas noches, bienvenido Si querés en un momento podés ir y... No pienso responder nada No vas a responder nada, pero te podés quedar sentado acá, está todo bien Hola, buenas noches, buenas noches, muchas gracias por invitarme No, de nada, gracias por venir Es el primer invitado del piso de este año, arrancamos la semana pasada, este es el segundo programa Siempre hacemos como la entrevista, o siempre no Estamos planeando que el último programa del mes viene con entrevista en piso Ah, ok, siempre a mí, no No, pero capaz si no conseguimos que hay... Ok, ok Vos sentate, los viernes a las 8, ahora no te lo reserves No, si yo estoy re barato igual, no hay problema Ahí está, no me vas a cobrar el producto hasta ahora Bueno Javier, yo tengo siempre esta pregunta Que va a la... Ayer estrenaste, recordamos a la gente, La Memoria del Muerto Una película de terror Que a algunos les cayó bien, a otros no les cayó tan bien Y en realidad a lo que yo te quiero preguntar es Cuando uno se para a hacer cualquier expresión de arte Está a la nada, que es de donde parte, ¿no? ¿Por qué básicamente vos elegiste el género de terror? Vos hiciste películas para Policía Negra, es verdad Pero ¿por qué elegiste el terror en este caso, digamos? ¿Por qué, habiendo tanto género, tanta historia para contar Se te ocurrió decir, voy a hacer una película de terror Quiero contar esto, quiero que esté enfocado de este lado ¿Por qué? ¿De dónde salió? ¿Por qué? Pueden ser... o sea, hay muchas maneras de encarar la respuesta de esa Porque, por un lado, medio que sucedió Porque esto es un guión que me acercó un amigo mío A mí me gustó y justo tres días después Había una convocatoria a un concurso de óperas primas en el Inca Y decidimos presentarlo, lo presentamos y ganó Entonces hay una parte que es como... Viene con talento la cosa, es un guión que gana un concurso es algo talentoso Después, la otra cosa es que venía laburando en el género del terror Me gusta el género del terror Y no solo que me gusta como espectador, sino que además Me gusta mucho las posibilidades que ofrece Para bucear adentro del alma humana y del dolor humano Me parece que eso es lo que a mí personalmente más me interesa del género del terror Y bueno, esta película me permitía, este guión me permitía armar una película En la cual, en un envase de una película de terror Sobre una estructura de película de terror Poder meter adentro, como las viejas novelas góticas Tipo Melmo, Telerrabundo, esas novelas del siglo XIX En las cuales hay un caminante que va por los caminos gélidos De la vieja Inglaterra y se mete en una cantina Y en la cantina hay otros cuatro viajantes en una mesa y se ponen a charlar Y de ahí sale un cuento distinto Que es la historia de cada uno Bueno, esta me permitía, como esa estructura, meter una serie de dramas psicológicos Completamente densos, melodramáticos y jodidos Conviviendo con el esquema de terror Y me interesaba mucho combinar terror y melodrama Que se yo, todas esas cosas Y también, porque si Pero uno no se lo plantea Antes de empezar una película Voy a hacer porque... No, pero tal vez tiene que ver con tus influencias O también con tu gusto Y tu gusto, digamos, de alguna manera Está marcado por lo que vos consumís O lo que vos preferís O lo que vos estudiaste O lo que vos querés mostrar Esa mezcla es lo que hace a mis gustos Y a lo que yo consumí, digamos En el sentido de que yo... A mí me gusta mucho el cine de género Me gusta mucho el cine policial Me gusta mucho el terror Me gusta mucho cierto cine de autor Me gusta mucho ver películas de Casabets o de Buñuel Y me gusta mucho John Carpenter Y todo eso mezclado estaría como armando una cinematografía O una cierta expresión Hacia la que me quiero ir acercando Y este es el primer largometraje En el cual me voy acercando a eso ¿Es tu primer largometraje ficción? ¿Ficcional? Para cine, sí Para cine, sí O sea, ya habías hecho... Hice telefilmes, hice una miniserie Para Ciudad Abierta Sí, hice varias cosas Pero largometraje para cine, sí De hecho, antes que este se estrenó Para Policial Negro Que es un documental Con varias escenas de ficción adentro Pero también está el... Perdón, Luis Embrowski, ¿no? Exactamente, sí Bien Que es la historia sobre la triple A La historia oscura, digamos, no contada sobre la triple A Es como la prehistoria de la triple A Es verdad Exactamente, sí Vos habías contado, perdón Habías contado el año pasado Que el nombre te parecía muy largo y poco comercial Entonces lo tuviste que acortar Porque el nombre completo es apuntes para la prehistoria Sí En realidad sería al revés Me parece que... Para Policial Negro Se llamaba Para Policial Negro Y lo que pasa es que nadie entendía De qué carajo se trataba, ¿viste? Y la onda era que si quería Un documental que se llama Para Policial Negro No sé si dice tanto Y como quería yo que vaya la gente al cine Sí Interesada en el tema Le agregamos eso Queda un socotroco inmenso Pero bueno, más o menos la gente se da cuenta De qué se trata, qué sé yo Y vos... Perdón, vos fuiste a una de las funciones ya De las que estuvieron entre ayer y hoy Fuiste cuando la gente fue Sí, sí, sí Y viste las caras, se asustaron, se escondían Eh, la verdad es que la... O sea, noté muy buena respuesta Eh... Noté muy... O sea, la gente se cagaba de la risa En los momentos donde se hacían chistes Saltaban de susto en ciertos momentos Eh... Igual uno nunca está muy seguro Yo que soy completamente neurótico Y paranoico Me imagino que se están riendo de mí todo el tiempo Pero... Eh... La sensación que daba era que Les estaba gustando la peli Y... Eh... Recibí muy buenos comentarios Eh... De mucha de la gente Y siempre hay gente que no le gusta también, obviamente Eh... Qué sé yo Yo cuento una anécdota de una cosa Que me pasó en... En Montreal Que la pasamos en un festival Que se llama Fantasia Que es uno de los más grosos festivales De... De cine de género De cine de género Donde hubo una función Y el... Bueno, al día siguiente salieron un par de notas Una nota salió en una página Bastante importante Con un crítico muy grosso Y qué sé yo Diciendo Es la mejor película de terror Que vi en lo que va del año Y estaba terminando el año Quiero decir No fue el primero de enero Eh... Y... Perfecto Más lúcidas A la hora de ver la película Y de qué es lo que señalan De la película Que otra Y eso al margen de Si te ponen buena Mala Regular O excelente Entonces trato de hacer las dos cosas Y yendo ahora Por ir sentándonos un poco más en la película Eh... Fuimos a ver Hicimos los deberes Esa Y... ¿Ustedes son de los que salieron puteando? No, no, no Salimos a... No nos gustó Nos gustó Hay mucha sangre No quiero contar muchas veces Hay mucha sangre Sí En un momento medio tarantinesca No tan bizarro Digamos esto de la sangre Chocolate por todos lados Y... Es como que la película Eh... Lleva Lo que yo vi, ¿no? El espectador lo lleva como a un lugar Porque esto de que No hay como exteriores No quiero contar el final ni nada O disparame si estoy contando mucho Tan como solamente los actores que están Digamos, ni siquiera pareciera haber extras en la película Es como que cada uno que está Aparece por una razón Digamos, no hay gente de fondo Ni se camina por la calle, digamos Por decirlo de alguna manera Y todo lleva Y no se explica mucho Por lo menos Yo no lo entendí No se cuenta mucho Medio por qué está pasando todo Digamos, es como que Pum, pasa esto Es como que lleva a como A un lugar para construir la verisimilitud Te cuento de qué se trata si querés Sí, sí Pero sería Una pequeña sinopsis Una pequeña Para que no hablemos tan en... La historia es de... Alicia es una mujer cuyo marido Que se llama Jorge Alicia es Lola Bertet Su marido que se llama Jorge Falleció Y 49 días después de la muerte de él Convoca a los amigos que más lo quisieron Las cinco personas que más lo quisieron Para evocarlo Y para leerles una carta En la cual parecería ser Que este tipo Ya sabía que se iba a morir Había tenido esa premonición Y les escribió a sus amigos más queridos Entonces Hay una situación donde Alicia les lee la carta Lo evocan Piensan en él Que se yo Que se cuento Pero de golpe Esto que parece algo muy buena onda Y afectuoso Sí Empieza a resultar Que en realidad Alicia Los había convocado Para Hacer una... Un ritual En el cual Traslada la casa Al territorio de los muertos Del cual No se puede salir O sea Una vez que está ahí No se puede salir De la casa Están encerrados en la casa Claro Y Empiezan a pasar unas cosas tremendas Adentro de la casa Todo esto es un ritual Para volver a traer A Jorge A la vida Y lo que empieza a pasar ahí Es que empieza a morir gente Digamos En ese punto Digo hay Hay una Por un lado Hay Digo Yo creo que está justificado El por qué están Ahora Hay una cosa No te quiero interrumpir Que no está justificado Pero Es como que Yo sentí que de repente Ya estaba metido ahí Capaz es un efecto De la película No estoy diciendo como algo malo Es como que de repente Ya estás metido en esta casa Que no se puede salir Porque te vas Al mundo de los muertos Digamos Te tenés que quedar Y te morís Tampoco que adentro Está mucho mejor que afuera Digamos No Se va como convirtiendo todo En cada vez más terrorífico Y la verdad que Cambiando Sacando un poco el foco de ahí Desde lo estético Me pareció genial la película No sé cómo está Hasta los planos Mucha cámara cenital Esas cosas me Le dan un gran efecto Pero continúa por favor Digo Hay una parte donde Hay algo Que es desde el punto de vista De producción ¿No? Esto es una película para hacer Con poca guita Por lo tanto El guión está pensado Para hacer Pocos actores Adentro de un espacio único Eso es así Cuando empezás a ver eso Tratás En el guión está justificado Digamos De esta manera Que acabo de explicar Pero también laburamos Viendo por ejemplo Películas como El ángel exterminador De Buñuel Que es una película En la cual Un grupo De De Grandes aristócratas Muy multimillonarios Y muy evolucionados Muy educados De México Se quedan adentro Encerrados adentro De una casa Y no pueden salir Y nunca explica por qué Es decir Llegan hasta la puerta Abierta de la casa Y no pueden salir Y vuelven adentro Y así pasan Días 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 Semanas Meses Y en cualquier momento Se mueren de hambre Y de sed ¿Viste? Pero no pueden salir Eso lo vimos también Pero bueno En este caso Dimos esa Esa justificación Y perdón Y una cosa Punto de la película Y por ahí ya pasamos Otra cosa ¿El elenco Digamos fue pensado Desde que vos recibiste el guion? ¿O buscaste gente? ¿O aparecieron? ¿O se te acercaron? No, no Una parte sí Digamos yo con Cien Broski Trabajé muchas veces Somos muy amigos Rafa Ferro es amigo de él Y yo lo conocía De habernos visto varias veces Me caía muy bien Y quería laburar con él Con Jimena Anganusi Ya había laburado En un telefilme Que codirigí Con Cien Broski Y es una actriz De la Concha de la Lora Lorena Vega Es otra gran actriz Y amiga Y a Lola Bertet La conocía Porque es muy amiga De Jimena Sabía que era una actriz De comedia La había visto muy poca Tengo muy poca Cultura de tele Realmente Entonces Pero la veía Ya veía que podía dar Para un personaje Ella iba a ser un personaje Secundario No iba a ser la protagonista De la película Iba a ser como La que metía Los chascarrillos Y que se yo Pero laburando con ella Después mientras buscábamos Protagónica Y se iba armando La La estructura La verdad es que tenía Una intensidad tan grande Ella en su expresión Y tenía una capacidad Un abanico tan amplio De emociones Que transmitía Que Le propuse ser ella La protagonista Hicimos un par de pruebas Y A mi me encantó Y ella se recopó también Así que Así se armó Vos en una entrevista Que te hicieron Dijiste A ver si todavía Decís lo mismo Prefiero tener muertos 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 En vez de escenas muertas En donde los personajes Se miren Dije eso Mirá vos Sí, sí Prefiero toda la vida Prefiero toda la vida Hay un chiste Que siempre hacemos Con un amigo Alejandro Catalán Que es Un director Y autor teatral Y maestro De actores Que siempre nos peleamos Por eso Porque estamos Escribiendo cosas juntos A veces Y En algún momento Sucede Hay una situación De intensidad Entonces yo digo Bueno Uno lo mata al otro O garchan Y él dice Se miran Como somos los dos Bueno En mi estética Es mucho mejor Poner una acción Que destroce La situación Que Construir A partir de una Supuesta tensión Que se oculta Tras de la mirada Hay todo el tiempo Como una Algo sexual Casi como En todas las relaciones De los personajes O por ahí yo Lo capté Porque estoy obsesionado Las películas de terror Suelen ser Pero como que Todo el tiempo Hay una tensión No, yo sentí Por lo menos No todos los personajes Pero varios personajes Digamos Tienen como También Y es que La verdad es que Las También es que De un terror Ahí adentro No solo eso Las relaciones humanas Por lo general Si no hay Ciertas cuestiones Ligadas Con el dominio Y Con el sexo Son muy poco Interesantes Para mirar En un espectáculo La verdad Entonces bueno Tratamos de que Estén presentes Esas cuestiones Nosotros siempre Tenemos una teoría Que es Personaje Pero para que Acá es al revés Personaje En película de terror Que está teniendo sexo Muere instantáneamente En la próxima escena Acá pasa Algo distinto En un momento Que es una chica Perdón que lo cuente Que no quiere tener sexo Y que En la otra escena Fue algo pensado O salió así No es que Lo que pasa es que Ahí es donde saltan Las cuestiones Que tienen que ver Con que Si bien la estructura Del esquema general Tiene que ver con el terror El envase El contenido Está más volcado Hacia el melodrama Y hacia Los dramas psicológicos De densidades psicológicas Relacionadas con la infancia Más que nada Entonces Hay una serie De tópicos Que no funcionan Acá Que se yo Porque digamos Por ejemplo Este esquema Era más para ser Un slasher adolescente Pero a mi me aburre Laburar con gente De 17 años 18, 19 Yo sabía que quería Ser algo comercial Sabía que quería Que la gente Vaya a ver la película Al cine Eso estaba clarísimo Y lo iba a laburar Pero Tampoco es que tenía Ganas de laburar Con pibes De rebelde way Porque me aburro Entendés Entonces Empezás a subir Un poco la edad Le empezás a dar Un poco de rosca Ahí Y cuando le empezás A dar un poco de rosca Hay ciertas otras cosas Que no funcionan Eso funciona Porque entre los adolescentes Quien coge Y quien no coge Es una cosa importante Claro Es definitoria En cambio A partir de cierta edad No hay nadie Que no coja O sea Sería una rareza total Entendés Como No, no Pero Nosotros siempre Nos llamamos la atención Dice Esto está engarchando En la película ¿Cómo dice? Perdón Se me fue un poco el No van a bajar Tony y los pi Por favor No van a bajar el programa No 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 hay otro programa Es lo que pasa No Personaje que siempre Hace el amor en una película Viene Jason Y lo va a matar Claro Es que ese es el slayer clásico Y que tiene que ver con esto Con que las edades De los personajes Hacen que ese sea un dato Importante Porque es un dato distintivo Entre un personaje y otro Y no es el caso acá Y todo el tiempo Se rompen guiones Atención a veces Que se genera Hay guiones Que la gente Esto mismo Medio humor negro Y medio que la gente Se caga de risa En una imagen De que está llena de sangre Y Pero vos sos un falso puto Le dicen normalmente Y te rompe toda la estructura De una visión que había tenido Un personaje Claro A mi me gusta mucho Ese efecto Pero a la vez lo que dice Es de verdad No es que mete un chiste Que se sale de la historia Dentro de la historia misma Podés meter algo Que descomprima Como la vida misma Cuando uno hace un chiste En un funeral Puro matices Hay una cosa Que también dijiste En general Esto para que las películas Tengan éxito Hablando un poco De Abayay Fuiste escritor también De la película Abayay Dijiste Para que las películas Tengan éxito Tienen que ser bancadas Por Canal 13 Y por Telefe O sea Cuán importante es la televisión Dentro del cine Nacional en general Veamos de qué hablamos De éxito O sea para mí Si esta película Metiese Suponete Ya estoy delirando A lo pavote Suponete que metiese 30.000 espectadores Sería un recontra éxito Para mí Ahora Cuando yo dije eso Estaba hablando Para meter 300.000 espectadores Para arriba ¿Entendés? Una película Que quiera meter De 300.000 espectadores Para arriba Tiene que tener a Darín Y o A Canal 13 O Canal 11 En la producción ¿Por qué? Primero Porque vas a salir Con 60 copias En lugar de con 10 o 12 Sí Porque vas a salir Además con propaganda Una tras otra En el canal Y gente diciendo Que es la mejor peli Que vio en su vida Te interna Te interna Te interna Y la gente compra La gente mira la tele Y la gente que va Digamos La conciencia masiva Está manejada Por la televisión Es como indiscutible Innegable eso Entonces bueno Sin eso No metes Cientos de miles De personas en el cine Bien Acá Perdón Por feo Uno manda una pregunta Un poco técnica Que le íbamos a hacer En un momento ¿En qué cines está? Si te sabes De memoria Todos los cines que están Todos no Pero está en la mayoría De los cines Está en 14 salas Está muy bien Distribuida por el señor Pascual Condito La verdad Entre él y Daniel Botti Han hecho un trabajo De distribución espectacular Está en el Abasto Ya fuimos ahí a ver Está en el Cinemark Palermo Está en el Unicenter Está en el Showcase de Aedo Está en el Shopping de Devoto Está en Belgrano Sí Está en El Village Caballito El Village Caballito El Village Recoleta Está en La Plata Está en San Miguel Y alguno se me debe estar piantando Y toda esta gama Gomón, Cosmos, Suba Los cines de La Valle La Valle es ahora Acá el Gomón Es en La Valle Porque como el Gomón Está cerrado en este momento Lo reemplaza El El City de La Valle No En este caso es el Metropolitán Al Metropolitán Entre el Metropolitán ¿Metropolitán es? No, es el Monumental La Valle Monumental eso Monumental La Valle Monumental La Valle Que lo está reemplazando Bueno, vamos a la segunda canción Del día Esta es una canción De mis canciones preferidas De mis dibujos animados preferidos Mirá vos Pinky Cerebro Qué linda Vora maestra ¿La querés presentar vos? No, no, no Por favor, por favor Pero me encanta Pinky Cerebro Y ya sabemos Que vamos a hacer esta noche, ¿no? Vamos a conquistar el mundo ¿La tenés ahí, no? Ahí va Sin subtítulos En tu idioma